¿Qué tal amigos de NotiVoz? Diciembre y enero se caracterizan por ser dos meses en los que el consulado costarricense acá en Nicaragua recibe mucha afluencia de usuarios nicaragüenses que desean viajar a este país. Para hablarnos al respecto, me acompaña el excelentísimo señor embajador de Costa Rica, acá en Nicaragua, el señor Eduardo Trejo. Bienvenido, señor embajador. Un placer, muchas gracias. Feliz año a todos los... la audiencia. Gracias por acompañarnos, señor embajador. Es importante mencionar que a partir del 2016 ustedes a través del consulado costarricense acá en Nicaragua lograron dar un giro enorme en lo que es el servicio que se presta en el consulado acá en Nicaragua con la apertura de un centro de call center donde los usuarios pueden hacer una cita y esto le ha agilizado enormemente el tiempo a ustedes y también a los usuarios. Coméntanos, señor embajador, al respecto. Sí, muchas gracias. Sí, el proyecto viene desde el 2016. Fue un convenio inicialmente firmado por la Cancillería, el Instituto Costarricense de Electricidad, Migración, que también se incorporó, para generar un proceso al menor costo posible para los usuarios nicaragüenses y lograr generar, digamos, atacar el principal problema que era la situación de cientos y miles de nicaragüenses que en cortos periodos de tiempo requerían los servicios consulares nuestros en Managua y en Chinandega. Ustedes recordarán que por años y décadas se hacían filas de tres, cuatro y hasta cinco cuadras afuera del consulado donde en un momento muy breve los nicaragüenses necesitaban tener este servicio. Yo como viceministro inicié las gestiones desde la Cancillería de Costa Rica y cuando asumí como embajador a finales del 2016 comenzamos a hacer todo el plan piloto que ocupó los primeros meses del año de este año, del año 2017, perdón. Finalmente, después de varias pruebas y mejoras dentro del sistema de atención logramos a mitad del año hacer un giro total de la gestión para que todos los nicaragüenses por tres dólares pudieran hacer su gestión de cita. Eso eliminó las filas que teníamos en temporada baja y ahora en temporada alta era nuestra prueba de fuego. Duplicamos prácticamente la atención consular pasamos de usualmente en temporada baja eran 500 citas diarias en Managua a 250 en Chinandega pasamos a 750 y 800 en Managua y 350 o 400 en Chinandega dependiendo del tema del requerimiento de los usuarios nicaragüenses. Logramos entonces estar ya digamos que a mitad de la temporada alta y hemos logrado una atención que en 30 minutos los usuarios pueden tener el servicio y las filas se han visto reducidas de manera muy significativa. Los usuarios manifiestan el cambio radical que ha tenido la gestión y eso también ha mejorado para el trabajo que realizan los cónsulos. Me llama la atención también que el costo para poder acceder a este servicio es bastante accesible son tres dólares, ¿no? Sí, digamos el presidente y el canciller me habían manifestado que hay diferentes tipos de propuestas se analizaron hay unas muy caras eran más caras con más servicios y otras y esta que resultó ser la que nos permitía tratar de resolver el principal problema al menor costo posible para el usuario. Dentro de los estudios que realizamos se determinó que una persona que viene de afuera de Managua de alguno de los departamentos y que requería venir uno o dos o tres días antes para poder hacer la fila invertía siete u ocho veces más esa cantidad y es más las personas que viven en Managua y que tenían que ir a hacer seis o siete horas fila gastaban más en alimentación y en otros servicios que ocupaban por eso entonces al final logramos llegar a ese acuerdo junto con el banco la FISA y el BAC y los operadores del call center para darle ese servicio al menor costo posible a Nicaragüense y ha tenido mucha acogida digamos el tema del precio no ha sido un tema de problema Desde que se está implementando este servicio señor embajador ¿en cuánto ustedes calculan que ha incrementado el servicio o si se ha mantenido el rango de solicitudes que se tramitan anualmente? Durante el 2017 a ver lo que pasa es que hemos tenido algunas transformaciones de mejora por ejemplo antes la visa se daba por un mes ahora se amplió a tres meses eso genera un cambio en el modelo que no nos permite hacer comparaciones específicas sobre cuál es el movimiento pero el año 2017 en comparación al 2016 hubo una reducción de solicitud de visas en Managua y un leve aumento en Chinandega el año 2017 Managua terminamos con 104.577 gestiones comparado con el año 2016 que fueron 126.483 y Chinandega pasó de 38.352 en el en el 2016 a 41.829 en el 2017 hay una leve disminución en los índices globales y más o menos las denegaciones han estado entre el 5 y el 7% ¿Qué proyectos a futuro tienen en el consulado en este en este proceso de transformación y modernización y también actualización porque las embajadas a nivel mundial me imagino que están haciendo también ciertos cambios para adaptarse a las nuevas tecnologías Sí, así es este modelo que ha sido el plan piloto que lo hemos desarrollado aquí en Nicaragua estamos terminándolo de adaptar durante el año 2018 para que sirva de modelo de gestión de otros consulados que tienen niveles importantes no tan grandes como el de el de Nicaragua pero que sí tienen niveles importantes de gestiones consulares esta plataforma permite tener mayor información en tiempo real se pueden hacer correcciones si hay una subida en una temporada que no teníamos detectada es posible aumentar las citas y trasladar personal de la embajada al consulado para apoyar si hay alguna actividad específica por ejemplo en el norte del país en Chinandega si se requiere asistencia especial se puede programar es decir que nos permite darle al usuario una gestión en el menor tiempo posible por ejemplo en temporada baja usted requería una visa en el consulado de Managua y lograbamos que de un día para otro usted ya tuviera su cita gestionada en alguno de los horarios ahora en temporada alta estamos a tres días si usted llama hoy la cita se la podemos dar para el jueves por ejemplo de la semana entrante que todavía es razonable en una temporada alta como la que tenemos bueno excelente información sobre todo que beneficia a los miles de nicaragüenses que viajan a Costa Rica un país muy hermoso y que le ha dado la oportunidad a miles de nicaragüenses para que puedan trabajar en diversas áreas en ese bello país gracias señor embajador por acompañarnos muchas gracias a ustedes regresamos a estudios con más información gracias a ustedes gracias a ustedes